La salida es muy importante, a ver cómo sale Teresa, vamos allá. Estas imágenes poco las vi, pero en mi cabeza esa competición concretamente la repetí muchas, muchas, muchísimas veces intentando modificar algo que ya no era posible modificar. Vamos allá. Igual que vivo cada temporada como la última, cada entrenamiento lo considero importante. Es muy difícil, no hablamos de mejoras de segundos, estoy hablando de milésimas y cada día yo entreno porque tengo la esperanza de que pueda arañar un poquito más el crono. El aplazamiento en los juegos, bueno, al principio significó ansiedad. Cuando finalmente deciden que se cancela, pues de alguna manera alivio entre comillas, ¿no? porque realmente venía de estar trabajando, ya estaba en mi mejor estado de forma para poder competir y ya me encontraba a tope. Me he dado la oportunidad de tener más tiempo para mejorar, ¿no? Para mejorar la primera parte, para mejorar en fuerza. Me guío por las sensaciones y realmente ahora mismo yo estoy entrenando. Me guío por los resultados y los tiempos de otros años en otros entrenamientos y estoy igual. Yo me encuentro bien, me encuentro fuerte, motivada, o sea que la competición será lo que tenga que ser, pero yo mi día a día lo estoy afrontando como antes de la pandemia. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué ha cometido la semana? Esta semana bien, la verdad que guay porque tengo semana de descarga, voy a tener poco entreno, entonces no la tienes que llevar tú, ¿sabes? ¡Qué bonito es saber que siempre estás ahí! Eh, Naira, vamos a la de Ani después, ¿vale? ¿Ahora? Eh, no, ahora vamos a casa, comemos. Vamos a casa y comemos. Ya estamos en el al lado. Ya estamos en el al lado. Vamos a casita, comemos y a la pelu, ¿vale? No sé cuántos kilos hay de calma. ¿10 kilos? Llegamos tarde. Ay, ay, cala, 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 cala. Para mí es muy importante la familia porque al final hoy estás en un equipo nacional y hay unas chicas y unos chicos, unos entrenadores y de repente el año siguiente pues hay chicas que desaparecen, otras chicas que vienen, otro entrenador que aparece nuevo. Siempre hay idas y venidas y al final la familia siempre está. ¡Hala, a comer! Yo me acuerdo la primera vez que compitió. No quería tener bien puestos timón que estaba dando vueltas y vueltas y giraba. Se giraba. Se giraba. Se giraba. Se giraba alrededor. Estoy castigada. ¿Y quién te castigo? Me castigo yo que no me salen los deberes. Todo el verano era ir a entrenar a las cinco y ya se quedaban en la playa hasta las nueve. Sí. A las nueve el resto los niños, yo a las ocho. Bueno, sí, bueno. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Este son las instalaciones actuales del Club de María d'Aldán. El club en el que empezó, yo creo que fue allá en el año 92. Miraros en el espejo y que veáis que los cuatro brazos van al mismo tiempo. Ahí, venga. Unos niños iban llamando a otros por el camino y bajaban juntos al club. No eran entrenamientos. Los niños lo que salen es a jugar, veías que ella avanzaba. Tenía una técnica tan lenta, sabía aprovechar tanto la palada, que sus compañeras no eran capaces de seguirle. Ahora todo el mundo parece que es fácil ser campeón y ser olímpico. Y todo el mundo llega aquí y dice, a lo mejor puedo ser olímpico, porque alguien del pueblo ya lo consiguió. Por aquellas épocas, ni lo soñabas. Yo cuando veo a los niños así, pues claro, me hace recordar mi infancia, pues que yo lo pasé súper bien, tenía un grupo de amigos súper bueno, que al final Aldán es un pueblecito y éramos casi los mismos que estábamos en el colegio juntos. Es un referente ya para todas las generaciones que vinieron después y para todas las que vendrán aún. Su mayor logro es estar clasificada para seis olimpiadas. Es la mujer española que más olimpiadas va a ir. En su distancia no hay aún quien le pueda dar relevo. Nos conocemos desde hace, antes ya antes de ser pareja, fue en el 96, en el año 96. Pero fue donde vi a una Teresa Portela de que empezaba, una cadete y ahí fue donde la conocí. Después ella se empezó a destacar y ya fuimos compañeros en el equipo nacional y ya está. Ahora ya 10 años de casados. Mi carrera, la de Teri, tampoco se puede comparar. Fui cuarto en el cine, en el C2-500. Por eso en casa falta una medalla. ¿Ready? Set. ¡Up! Cuando se hace trabajos de salidas estás continuamente de una posición cero a arrancar y lanzar el barco y eso requiere un esfuerzo increíble, un 100% de tus capacidades para poner la piragua en acción y que salga disparada. ¿Ready? Set. ¡Up! ¡Fuera! Se entrena muchísimo. Sobre todo el tema de que ella esté muy atento al movimiento del cazo. No hay un tiempo establecido entre que el árbitro le dice set y baja el cazo. Para evitar que haya competidoras que estén más adelante o más atrás, hay un cepo del que ahí no puedes rebasar. ¡Up! Se entrena la hoja y el set y ya automáticamente ya te bajan el cepo. Y estamos en el camino en el K1, 200 metros. Esas milésimas en la salida son fundamentales. Fue un momento en el que sabía que iba bien preparada. La primera toma de contacto con las rivales era la eliminatoria. Me encontré muy bien y entonces pues había que opciones de estar en medalla tengo. Yo estaba como público, ahí estaban las gradas, me acuerdo, y la salida y fue mierda. Claramente se ve que hay muchísimo viento en contra. O sea, el ruido que se escucha, la única atención que tienes es que te dicen ready y ya está. Yo eso no lo escuché. Cuando escuché la siguiente indicación es que te dicen set. Yo ahí fue donde me puse en acción y realmente ya fui con retraso. Y están todas y yo, o sea, última. O sea, he salido última. Vamos Gallega, vamos Teresa. Lo tiene difícil, pero es buena, tiene experiencia. Voy a ser del mierda a ver que sí podía. Porque empezó a remontar, me servía aquí de... Uy, uy, que sí, que sí, que sí. Voy remontando. Voy cuarta. Tercera. Percibe su primera medalla olímpica. Es su gran sueño. Vamos allá. Y finalmente me pasa la hongra, que es la que quedó tercera. Cuarta. Y yo en ese momento ya tenía decepción, no por el cuarto puesto, sino porque sabía que ella no va a estar, va a estar fatal. Y nada, es imposible dar consuelo a eso. Es decir, pues nada. Y ahora seguí con ella, la acompañas. Estuvo. Ay, bueno. Acabé los Juegos de Londres y me faltaba un año de carrera y era la parte de prácticas. Todas las mañanas, o bien en hospitales o bien en diferentes sitios. Uno de ellos era en Amencer, que es un centro con niños con parálisis cerebral infantil. Si te parece, vamos a ver a Isabela, que ha crecido un poquito en este tiempo, pero a ver cómo te la encuentras. Yo recuerdo que tú estabas siempre con ella, a las noceles, ¿te acuerdas? Deseando, sí. Pasa, que aquí la tenemos. Hola. Mira quién está por aquí, Isabela. Hola, hola. Quién ha venido a verte. Mira, me estábamos cantando una canción de espera. Y ya estábamos aquí esperando. Es que Isabela fue el caso clínico de Teresa. Fue el caso clínico de Tere. Hace ya muchos años. Sabía que me podía pasar esto, que me emocionara. La verdad que venir aquí marcó mucho mis prácticas, marcó mucho la forma de ver la vida. Justo fue después de los Juegos de Londres y yo tenía claro que quería ser madre. Y justo era el momento en el que vine aquí. Y marcó mucho porque, bueno, ves la realidad, ¿no? Ves que puede pasar cualquier cosa. Y el hecho de estar aquí y ver vuestro trabajo, ver, o sea, lo duro, ¿no? Porque al final, si eres una persona con empatía, vives las cosas como si fueran tuyas. Y lo que quieres es que estos niños sean felices, como lo es Isabela. Se queda dormida. Dije, pasámoslo muy bien. Decidimos tener pues a Naira. Y fue un momento también así un poquito de incertidumbre. Fue un cambio muy grande. A ver, físicamente, evidentemente, después pasas por un embarazo, por un parto y un posparto. Que el posparto también es complicadito. Tu cuerpo está en continuo cambio, tú mentalmente, de repente, tienes un bebé que requiere tus 24 horas y yo la necesitaba a ella. Antes era deportista a tiempo completo, 24 horas deportista. Ahora es madre y después es deportista. Esas noches que no duermes o si la niña tiene fiebre, pero ya no por eso deja de entrenar. Por otro lado, también quería, a nivel profesional, seguir creciendo. Lista ya. Venga. Gracias, Ani. No me planteé nunca la retirada. Cuando tuve a Naira, sí pensé, pero como no lo tenía claro, pues cogía la mochila y iba a entrenar. O sea, ese era el plan. Gracias. Chao. Yo llevo unos años teniendo claro de decir que esa puede ser su última regata. Pero claro, lleva tanto tiempo pensando, pero vamos, es consciente de que está más cerca de su final que de la mitad de su carrera. Ya sabe que en cualquier momento, pues que ahí se acaba ya todo. Llorar de cansancio, sí, yo, es mi límite. O sea, Daniel lo sabe. Yo entrene, me dice, hay que hacer esto, lo hago. Hay que volver a hacer esto, lo hago. Hay que hacer una serie más. Y ya cuando me caen los lagrimones, Daniel ya sabe. Sabe que es hasta aquí. Probablemente sea lo normal que yo o no estuviera arriba o no estuviera. Lo normal igual probablemente sería eso. Pero como yo no me rijo por lo normal, no pienso en negativo. Tengo un año más y soy un año más mayor porque las demás igual. Yo me siento bien, yo me siento fuerte, me siento joven, me siento motivada, me siento con ganas. Porque entonces si es por edad, ¿qué hago? ¿Me voy para mi casa a calcetar? No, 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 no. Empecé con nueve años y mi rutina todas las mañanas es coger la mochila e irme a entrenar. Que llegue un día y que no tenga que coger la mochila e irme a entrenar, no quiero pensarlo. Para nada descarto el poder pensar en otros juegos. Me veo en París, ¿por qué no? Pues sabes qué, Naira, aquí pone mi nombre con las fechas de los Juegos Olímpicos a los que fui. Yo y otros cuatro compañeros más. Y todos son de aquí de Aldán o de Cangas de Morrazo. Imagínate, mira tú, ¿eh? En un pueblo tan pequeñito que de deportistas con tantos Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí, aunque sea un pueblo tan pequeñito, pues por dentro, pues sí que es grande. Es grande, ¿eh? Y aunque se vea así mucha gente con muchos Juegos, la verdad que es muy complicado, ¿sabes? Y a unos Juegos Olímpicos es muy difícil. Ahora en el cole estás estudiando eso, ¿sí o no? Sí. Que es un año olímpico. Sí, y las mascotas. Las mascotas que en los Juegos Olímpicos cada juego se celebra en una ciudad, en un país. Y tienen su mascota. Y a unos Juegos Olímpicos si continúen.